La palabra del Evangelio hoy nos dice claramente en labios de Jesús que hemos de ser misericordiosos, que no hemos de juzgar, que no hemos de condenar y que hemos de perdonar. Hemos de ser generosos porque la medida que usemos con los demás la usarán con nosotros. Claramente se nos indica un camino de conversión, ser abundantes y generosos como esta ceiba de Palín.